El Estadio Melgar lució con buen marco de público a pesar del palo regional. Se fueron contentos con el buen espectáculo brindado por el esportivo Huracán, que goleó 8-1 a Internacional, y está a un paso de clasificar a la etapa provincial de la Copa Perú. Apenas a los dos minutos iniciaba el compromiso, Cristian Coronel mandó un centro que rebotó en un jugador riflero, marcando el primero. Huracán seguía intentando para un error defensivo, hizo que Diego Rodríguez pusiera el empate transitorio a los 11 minutos. Luego de un córner, Ramiro Benavente tuvo un duro choque con la defensa, lo cual le produjo un corte en la cabeza, siendo reemplazado por Yurinho Begazo. A los 35 minutos, luego de un tiro libre cobrado por el Perico Martínez, que peó en el travesaño, Davidson Cordero solo lo empujó al borde del área y ponía el 2-1. Antes de finalizar la primera etapa, nuevamente aparecería Cordero para poner de cabeza el 3-1, ante una mala salida del arquero, y así se fueron al descanso. En la segunda parte se vendría una katana de parte de los verdolagas. Anthony Cuno, a los 46 minutos, ponía el cuarto luego de sombrearle la pelota al arquero. Yurinho Begazo pondría el quinto minutos después. El Internacional dejaba espacios, sobre todo para Marco Martínez, que se cansó de habilitar a sus compañeros para que marcaran. Gracias a ello, Martín Meléndez puso el sexto al minuto 58, luego de un buen centro por derecha, y a los 75 minutos, luego de colgar al arquero. Para sellar la oleada, Jean-Pierre Araníbar, de un potente remate, ponía el 8-1 final, con lo cual Huracán suma 8 puntos y sigue puntero invicto. Es un triunfo que nos permite seguir al tope de la tabla. Prácticamente, como comentábamos, estamos casi ya en la otra etapa de la Copa Perú, pero no hay que confiarse. Queremos más y tenemos que lograrlo. Sí, sí, un paso más que damos al ganar al Inter. Creo que es un equipo muy duro que se pone en primer tiempo, con jugadores que tienen buen pie, por ahí que corren bastante los muchachos. Y nada, creo que en la tranquilidad del segundo tiempo pudimos hablar, conversar que estamos fallando en la hora de definir, por ejemplo, de estar atrás, de salir, de sacar la bola, de no salir tanto jugando, que por ahí nos complican, porque tiene gente que aprieta y todo. Pero bueno, tranquilos. Sabemos que tenemos un resultado muy abultado día, pero todos los partidos son muy diferentes. Creo que este resultado nos llena mucho de confianza, de poder seguir, muy gratificante para todas las personas que vienen a vernos y que nos vienen alentando. Martín Meléndez y Davidson Cordero agradecieron a la hinchada y dedicaron el triunfo a su familia. A mi familia, a mi viejita, a todas las personas que vienen apoyándonos incondicionalmente. De las oportunidades que estuve acá, de pertenecer al Club Huracán, creo que siempre ha sido el apoyo así. Es por eso que yo también sigo este año acá. Primero a mi tía que falleció ayer, creo que desde arriba me está protegiendo, me está guiando y sobre todo para mi madre, para mi hija y para la afición de Huracán que en las malas, en las buenas, siempre vienen a apoyarnos.